Juan Diego, Encuentro de Peregrinos, una bonita canción con motivo de su canonización. Peregrino de amor, un himno al Santo Padre, el Sembrador, un homenaje a Jesús en su tercer milenio de luz, el Santo Rosario con la voz del Papa. Adquiera este bonito paquete musical en tres CDs por sólo 299 pesos, llamando al teléfono que aparece en pantalla y reciba gratis tres cassettes más. Y conserve para siempre el inolvidable recuerdo del peregrino de amor más grande del siglo y de la canonización de Juan Diego. ¡Gracias!